Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Radio Católica 101.7 de FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos, una estrella que ilumina tu camino. Shalom, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este martes 14 de julio del 2020 del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros por no haberse convertido. Les decía, Hay de ti, Corazain. Hay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia cubiertas de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No. Serás precipitada en el abismo porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizás estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos y hermanas, continuamos en el capítulo 11. Ya el capítulo 11 del Evangelio de San Mateo. Si alguien quiere volver a retomar este pasaje en casita o en algún lugar especial, es Mateo, Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos del 20 al 24. ¿Por qué Jesús habla así? ¿Está amenazando? No. Hay un dato en los evangelios, bueno, mejor dicho, a lo largo de los 73 libros que conforman nuestras Biblias católicas. La Biblia católica tiene 73 libros, mientras que las Biblias de las sectas solamente tienen menos seis, menos siete o menos ocho libros. La nuestra tiene 73, los que llamamos libros deuterocanónicos. Los hermanos de las sectas dicen que son apócrifos. Bueno, a lo largo de toda la Biblia encontramos un hecho que preocupa mucho a Dios. En el Antiguo Testamento se llama pecado de endurecimiento de corazón. No endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres renegaron de mí, aunque había visto mis obras, dice un salmo. El pueblo en el desierto, la historia del éxodo, endurece su corazón y se vuelca contra Dios para reprocharle, para rechazarlo, para protestar por lo que le está pasando en pleno desierto. Se repite este drama humano del endurecimiento de corazón en personajes como el rey David, que no solamente comete adulterio con la esposa de Urias, sino que a este, al esposo de Bezabé, lo manda a asesinar descaradamente para quedarse con su mujer, a la que ya había embarazado previamente. Natán se enfrenta al rey David y le dice, estás endureciendo tu corazón, has endurecido tu corazón. El poder te ha cegado, eres insensible, le has quitado a Urias, a uno de tus mejores soldados, a su mujer y lo has mandado matar. Y al rato vas a seguir matando para conseguir tus fines, tus placeres, nada más. Sacude la conciencia de David, quien se arrepiente, llora y hace penitencia y le pide perdón a Dios. El endurecimiento de corazón es lo que se llama en los evangelios el pecado en singular. Cuidado, porque puede anidarse en cualquier corazón, desde los corazones más religiosos hasta los más indiferentes. Se esconde muchas veces detrás de las estructuras familiares, sociales, culturales, religiosas, de cualquier religión, de cualquiera, también de nosotros los católicos, se puede esconder el endurecimiento. Endurecimiento es la forma insensible como el ser humano cierra a Dios. Toda posibilidad de actuación es cambiar los sentimientos humanos de prójimo, de fraternidad, de justicia, de amor, por los sentimientos de arrogancia, de vanidad, de orgullo, de violencia y justificar incluso cualquier situación en contra de la vida y del prójimo. Jesús al dirigirse, hay de ti Corazain, hay de ti Bethsaida, les están reprochando su endurecimiento. Porque si en Tiro y en Sidón, ciudades paganas, Corazain y Bethsaida son ciudades judías, mientras que Tiro y Sidón son ciudades paganas, si hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes hace tiempo que hubieran hecho penitencia cubierta de sayal y de ceniza, no han querido escuchar ni abrir su corazón al mensaje de la salvación. Esto es lo que en los evangelios, sobre todo San Juan, le llama el pecado en singular. El pecado es la forma más dura, más difícil como el ser humano se pone al margen de la misericordia de Dios porque se crea autosuficiente. Piensa que no necesita de la misericordia, de la acogida amorosa de Dios y eso le hace inhumano y le hace perverso. En los evangelios se reflejan los endurecidos, fariseos, escribas, doctores de la ley y son los que lo llevan a la cruz. Mientras que los otros pecadores, los que no están endurecidos pero que han caído en el pecado por debilidad humana, tienen remedio, se han levantado, han encontrado el perdón y la misericordia y hasta se hacen discípulos y discípulas del Maestro. Que el Señor nos ayude a superar este pecado de endurecimiento. Hagamos un análisis de corazón. Shalom hermanos y hermanas. Hasta el próximo comentario. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna.